¡No quiero! 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 Tuvieron que realizar disparos al aire para controlar a la turba que intentaba frustrar la intervención de un requisitoriado en Tundes. ¡No te levanta, c***! ¡No te levanta! ¡No! ¡No te levanta! ¡No te levanta! De esta manera, trataron de evitar que la policía detenga a Antonia Toche Barbosa, de 21 años. Gracias a un trabajo de inteligencia, se logró dar con el paradero de este hombre, quien se escondía en la vivienda de sus padres, en el asentamiento humano en Mundo Romero. Según la policía, Antonia Toche, conocido como Tonicito, formaba parte de la organización criminal Los Chivitos de Campo Amor. Este sujeto tenía una orden de captura por el delito de asociación ilícita para delinquir. El detenido fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de Tundes para continuar con las diligencias. Las autoridades informaron que la banda está integrada por 20 delincuentes, entre ellos 5 policías, quienes afrontan las investigaciones con prisión preventiva de 18 meses por sicariato, extorsión y robo, desde el penal de Puerto Pizarro. Gracias. 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 Gracias.